Para ti oye cantor Lo que he sufrido Tan solo por quererte Un solo día Pensar que me desprecia divertido Me da mucho dolor pues mi agonía Pues ya no queda un lugar del alma mía Que no sienta las penas del martillo No te detenga para contarme pena Sigue sin molestar mi fe perdida Parto, que te mueva mi dolor Parto, y si tienes corazón Parto, porque no sientes amor No te quiero Ni aun estando arrepentida Ya que por ti mi mente no repasa Solito con mi vieja en una chivota Quiero pasar el resto de mi vida Parto, que te mueva mi dolor Parto, y si tienes corazón Parto, porque no sientes amor Algún día No te lo haré mi amor Algún día Algún día No te lo haré mi tierra Algún día No te lo haré mi tierra Mi nena es imposible Algún día Tal vez me quieras No, 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 no te quiero más Bándole Algún día Tal vez me quieras Que no te quiero, no te quiero, no te quiero más Cosa buena Algún día Tal vez me quieras Algún día Tal vez me quieras Perdón Que te mueva mi dolor Perdón Y si tienes corazón Perdón Porque no sientes Amor